Todas las personas que estudian en la Universidad Castro Carazo tienen el éxito garantizado. ¿Por qué? Porque somos una universidad que tiene 85 años de experiencia en la educación superior del país. Además de eso, somos una universidad con un modelo exclusivo en Centroamérica, modelo educativo llamado Ecoformación. Este modelo garantiza que las personas que se gradúan de la Universidad Castro Carazo cuenten con ventajas competitivas por encima de otros profesionales. Tenemos administración de negocios, banca y finanzas, mercadeo y ventas, recursos humanos, negocios internacionales. Somos líder en contaduría en el país con nuestra escuela de contaduría y ahí hay bachillerato en contaduría, la licenciatura en contaduría pública y una serie de técnicos. También somos líderes en la formación de profesionales en el campo de aduanas. Tenemos el bachillerato en administración de aduanas, la licenciatura en aduanas y una serie de técnicos que complementan la formación profesional de los aduaneros o personas que trabajan en el área comercial. También tenemos la escuela de ingeniería informática con un robusto programa de bachillerato en ingeniería informática, dos licenciaturas y una serie de técnicos que son muy demandados en el mercado laboral como son Cisco, CCNA, programación en Python, ciberseguridad, análisis de datos, mantenimiento de computadoras, entre otros programas. Ofrecemos la licenciatura en educación y la maestría en educación. Y me queda para cerrar la escuela de Derecho, que tenemos el bachillerato y la licenciatura en Derecho y ciertos programas dirigidos ya a abogados titulados. Algunos de los beneficios que tenemos en este momento es que estamos otorgando la matrícula gratis para el primer cuatrimestre. Estamos también otorgando becas y la beca mayor que tenemos es una beca del 40% para todas las personas que estudien su bachillerato o licenciatura de día. En este momento además tenemos un bono de 50 dólares para todos los que desean matricular. Además de esa matrícula gratis, le damos ese bono de 50 dólares que aplica a su colegiatura. Y por último, somos la universidad que tiene un propio sistema de financiamiento que le financia la carrera a toda la persona sin intereses. Entonces, la persona paga una cuota única, no se estresa por pago de intereses. Entonces, los invitamos a que vengan a matricular a la Universidad de Castro Carazo. Nos pueden consultar o pedir más información a nuestra página web www.castrocarazo.info y en nuestro WhatsApp el 8524 3420 o en redes sociales como Castro Carazo.